¡Vamos a ver Mila cantando! Como ella tradición, junto por ritmo y cortito Y queremos que nos ponga atención Y su música será muy antigua y popular Recordarla solamente a muchos les gustará Y sus notas como fue una época dorada De un tiempo que ya pasaría Hace ya muchos siglos siempre se ha hablado De lo que el caballero apresumía Fue su palabra y su valor Todo aquel tiempo ya se perdió Se educaban padrino antiguamente Y también se mataba pero de frente No había rufianes y justicieros Pero era un orgullo se caballero Hoy ya eso se acabó Y como suelen quedar Ya la amada solo es Cosa de la antigüedad Y la cosa como está Cosa de la antigüedad 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 Ya, ya ha sido rey, los representantes de nuestra región, estuvieron que muy bien, defendiendo con tesoro, no se obligaron a lo que querían, y la autonomía por fin se logró. Ahora solo fue el salido, que hicimos la acción, y quedemos sin dolores, caballeros de acción, puestos de trabajo, que es la principal, y luz a sin tregua contra el criminal. Caminamos hacia la deriva, como barco que pierde el timón, y Marruecos se está aprovechando, de los males de nuestra nación, como esto no se arregle, lo que no puede pasar. Que perdamos la flota pesquera, y que el palo sea mucho mayor, hay que salir de malo a los moros, porque estamos perdiendo el honor. En este confusionismo siempre son los mismos, el chupán, no comprendo como puede ser, no, ni tampoco como acabará, ya, ni está ya tanto ministro y tanto partido a cobrar. La nación estará peor, pero sí, nada se adelantará, hace falta que logremos como caballeros construir, una España mucho más capaz, sí, para la mayor prosperidad, ya, que se busquen soluciones, basta de ser morir, ya está bien, porque ya. Esto se acabó, lo marchamos ya, estos caballeros, cadí, y pedimos adiós, de suerte nos den, años venideros, señor, porque esto es la satisfacción, el corista bueno y olé. Qué bonito es cantar, para la capital, y el corazón lo dejamos aquí, jamás no podemos, cadí, si esto se logró, yo seré feliz, porque el carnaval es así. Porque de verdad, cadí, de mi amor, jamás no te puedo decir, no más seamos, señor, hasta siempre, cadí, y el corazón lo dejamos aquí, jamás no podemos, cadí, si esto se logró, yo seré feliz, porque el carnaval es así. Porque de verdad, cadí, de mi amor, jamás no te puedo decir, no más seamos, señor, hasta siempre, cadí, no más seamos, señor, hasta siempre, cadí. No marchamos, señor, hasta siempre, cadí. No marchamos, señor, hasta siempre, cadí.